hola amigos bienvenidos a otro vídeo más en este canal y hoy te mostraré cómo podrás acceder a la papelera de google fotos si es que sabes dónde se encuentra o dónde ubicarla yo te enseñaré el día de hoy cómo ubicarla para que puedas recuperar esas fotos y vídeos que has mandado a tu papelera ok amigos bueno para poder hacer esto vamos a dar clic en nuestra aplicación de google fotos como la normal y aquí donde podemos ver en la parte inferior derecha podemos ver el icono donde dice biblioteca de contenido aunque para buscar compartidos y biblioteca de contenido damos clic aquí y como pueden ver aquí se nos aparecen cuatro apartados donde dice favoritos archivos utilidades y papelera aquí es donde ustedes pueden encontrar su papelera de google fotos y recuperar sus archivos ok damos clic aquí y como pueden ver se encuentran todas las fotos que ustedes mismos han eliminado de su papelera de su biblioteca tanto de la galería de su celular como la galería de google fotos la que se encuentra en la 9 y así mismo podrán recuperarlas de una forma ok se borrarán dice aquí se borrarán definitivamente los elementos después de 60 días de la papelera ok entonces aquí nos muestra seleccionar damos clic en seleccionar y se nos abre aquí para poder seleccionar las fotos que queremos recuperar en este caso aquí una y nos dice hasta abajo restablecer ok vamos a dar clic en restablecer y damos quiere restablecer este elemento vamos a darle en restablecer inmediatamente se nos ha restablecido ese elemento que nosotros andamos que nosotros andamos buscando que amigos bueno se nos restablece con la misma fecha y en el lugar donde se encontraba ok amigos espero les haya gustado este vídeo no olvides suscribirse a mi canal y nos vemos para la próxima bye bye